La biodiversidad es la vida. Y nos gusta vivir. A estos vallejos preñados de verdura se les conoce en el parque natural de los Alcornocales con el nombre de Canutos. Este es uno de los más bellos y en él lo mismo se dan alcornoques que a delfas o los rhododendros. Flora terciaria, escondida y amamantada por la humedad reinante que proporcionan los especiales cauces fluviales que arañan la piel del monte. Los Canutos son bosques galería, una seña de identidad del campo de Gibraltar que alimenta nuestra alma viajera. El barneario data del año 1850. En el año 1850 donde una persona que se llamaba Benito Palacios, por eso es el nombre de Balneario de Benito, descubrió el poder curativo de las aguas de esta zona y empezó a funcionar en aquella época. Las aguas son muy ricas en hierro y manganeso y muy escasas en carbonato y cal y son muy indicadas para las enfermedades de hueso y de piel. Y también tomadas en ayunas son bastante lasantes, según dicen la gente que las toma. Estamos en la sierra de Alcarar y muy cerca del río Mundo, del río Par y creemos que la cantidad de agua principal viene de esa sierra. Se llama el padrón, los calares del río Mundo y creemos que el agua viene de allá. Hola, estamos aquí en el tiempo de la siembra. Evidentemente este no es un programa de jardinería, pero sí tenemos cosas que decir cuando algo se nos rompe. Bueno, pues a esto me refería cuando decía que no éramos un programa de jardinería. Sencillamente quería recordaros que reparando, reutilizando, reciclando también defendemos la naturaleza. Este rastrillo, con unos buenos golpecitos, con una maza de goma, con un martillo y con este clavo, aquí va a volver a ser otra pieza perfectamente que nos ayude en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué comprar? ¿Por qué no reparar? Puede que no seáis unos hermanitas, buscad a vuestros mejores amigos. Puede que no tengáis un taller, que no tengáis las herramientas necesarias, pero a veces nos parece que consumimos en exceso algunos aparatos, algunas herramientas, algunas cosas que podríamos reparar. Pensároslo. Un abrazo. Chao.